Hola, buenas tardes, alumnos de la Escuela 191. Yo soy Romina, la mamá de Benjamín Acosta, que está cursando nivel 4. Bueno, hoy traigo para leerles un cuento, es de Susana Becio, les voy a mostrar la carátula, y empiezas, es una vaca muy, muy rara. Úrsula es una vaca hermosa que no hace otra cosa que comer manzanas. Anda siempre muy coqueta, nunca sale sin chaqueta, cartera y lentes de sol. Todos los días recorre el prado con sus amigos al lado, disfrutando del calor. Junto a ella, un perro viejo y un arejudo conejo, caminan sin preocupación. Buscan huesos, zanahorias y manzanas, para toda la semana, es su manjar a elección. Los tres tienen un dueño, un señor muy risueño, que se pregunta con razón. Todos los perros comen huesos, siempre lo supe y lo confieso, el mío no es la excepción. Este conejo es un suertudo, muchas zanahorias le sacudo y le lavo sin jabón. Pero Úrsula es un problema, me cambia siempre de tema, si el pasto es la opción. A mí me gusta la manzana, y en lo posible, de mañana, mucho mejor si es de estación. Pero Úrsula, querida mía, tú sos una vaca de cría, comer pasto es lo mejor. Úrsula lo mira porfiada, terca, seria y encaprichada, solo manzanas por favor. Para no dar largas al asunto, dueño, perro y conejo en conjunto, optan por la resignación. La mayor sorpresa fue después, cuando en el establo los tres, a ordeñar a Úrsula fueron. Un líquido dulce y transparente, exquisito para la gente, de Úrsula se ordeñó. ¡Qué locura era esa! En vez de leche blanca y espesa, jugo de manzana salió. A partir de hoy recuerda, si la leche no concuerda, fue Úrsula la que llegó. Y color incolorado, este cuento ha terminado. Si les gustó, nos vemos en la próxima sesión.